Mira que era mala Maldita sea la noche Tenta que la conocí Ahora vivo atrapado Esa mujer no me deja vivir Maldito sean sus ojos, sus gestos, su boca Ese beso que me desarmó Maldito sea el embrujo Que me pegó la razón Que la detenga es una mentirosa Malvada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada No se... No se...